De a poco te ganaste mi cariño, de a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida, de a poco sanaste tu mis heridas De a poco me mostraste un cielo abierto, de a poco descubrí que estoy despierto De a poco se me abrieron los espacios Estamos terminando con los frutos, estos nombres raros Bueno, hoy día a lo mejor nos toca otro, otro fruto Que también a lo mejor nos va a costar un poquito pronunciar Y lo que lo hacemos siempre, pero le dan otro nombre Así que veamos hoy día en estos frutos que ya hemos ido viendo Cuál es el mejor, cuál es el que yo tengo más habilidad Cuál es el fruto que me cuesta menos dar Y pidámosle al Señor a ese que más me cuesta Sobre todo, ¿se acuerdan el fruto de la paciencia? Bueno, pidámosle, porque el Señor nos da Lo que le pidamos por el bien nuestro y para los demás está abierto Y veamos hoy día en esta palabra maravillosa del Señor Que fruto nos toca Pero primero vemos en Colosenses 4 En Colosenses 4.13 nos dice lo siguiente Perdón, Colosenses 4.12 Como elegido de Dios, pueblo suyo llamado por él Revístanse de bondad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia Palabra de Dios Aquí quiere que nos revistamos de todos los dones Nos vuelve a ver la mansedumbre, la paciencia, la humildad Y nos pone otro, la bondad Eso es lo que hoy día el Señor nos regala Hoy día nos da ese fruto de la benignidad ¿Te acuerdas que el otro era así, longaminidad? Que veíamos ayer Bueno, hoy día es benignidad ¿Qué significa? Bondadoso, ya amable Ser bueno, ser generoso Y eso es benignidad Dice aquí, es disposición constante a la indulgencia Y a la afabilidad en el hablar, en el responder y en el actuar Ser indulgente, que perdonemos Que nuestras palabras vayan ahí En el amor del perdón En el amor de la bondad El amor lo cubre todo Pero hoy día en forma especial, hermanos queridos Con la benignidad Que es nuestra indulgencia En nuestro perdón Que siempre vayamos en ese caminar Y nos dice Es un gran señal de santidad de un alma Que la acción del Espíritu Santo está en él ¿Ya? Y nos dice Vuelve sociable y dulce las palabras y el trato A pesar de la rudeza y aspereza de los demás A pesar de que los demás sean duros, toscos contigo Tú vas a ser benigno Vas a ser bondado Eso, hermanitos queridos Así que bueno Digámosle al Señor Que esta palabra media rara Benignidad Nos dé ese fruto ¿Para qué? Me gusta esto que dice Para que nos volvamos sociables y dulces En las palabras y el trato que tengamos con los demás Aunque los otros sean rudos y ásperos Así que pidámosle al Señor Esa dulzura que necesitamos para tratar a los que nos rodean Coronado de Espíritu Santo Meditando tus penas Meditando tus penas Como no alabarte mi Rey, mi Señor Meditando tus penas Como no alabarte mi Rey, mi Señor Traspasaron tus manos Que quisiera nacirnos Al mirar tu ternura Como no alabarte mi Dios Salvador Al mirar tu ternura Como no alabarte mi Dios Salvador Alabaré Alabaré A mi Señor Jesucristo Hoy Mis labios se abren En una samba de amor Alabaré a mi Señor Jesucristo hoy Mis labios se abren en una zampa de amor Humillado y herido por mi causa y agarro Meditando tus penas, como no alabarte mi Rey, mi Señor Meditando tus penas, como no alabarte mi Rey, mi Señor Contemplando tu gloria, hoy los santos te adoran Y aunque yo esté sufriendo, como no alabarte mi Dios salvador Y aunque yo esté sufriendo, como no alabarte mi Dios salvador Alabaré a mi Señor Jesucristo hoy Mis labios se abren en una zampa de amor Alabaré a mi Señor Jesucristo hoy Mis labios se abren en una zampa de amor Alabaré a mi Señor Jesucristo hoy